La historia de hoy la hizo famosa a un profesor universitario de Inglaterra, porque durante su paso por las aulas se la estuvo contando a sus alumnos como una lección de vida. Este profesor sirvió en el ejército inglés durante la Segunda Guerra Mundial y fue ahí donde vivió esta experiencia poco común. Esto es Una Luz en el Camino, una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu, con el licenciado Santiago Paván. Resulta que su batallón fue rodeado por el enemigo en plena jungla y uno de los soldados le avisó al capitán, Señor, estamos rodeados y no tenemos escapatoria. El profesor, que era muy joven, pensó que se acercaba al final de su vida. El capitán seguramente les ordenaría atacar para intentar huir y las probabilidades de vida eran muy bajas. Sin embargo, el capitán hizo algo totalmente imprevisto. Miró su reloj y simplemente dijo, Señores, son las cinco, es hora de tomar el té. Todo el batallón se miró extrañado, pero tenían que obedecer, así que se sentaron con tranquilidad y se prepararon el té. Al cabo de un rato, el soldado volvió y le dijo al capitán, el enemigo se ha movido, ahora podemos agarrar nuestras cosas y escapar. Y así fue como el soldado, luego profesor, salvó su vida, gracias a la sabiduría y templanza de aquel capitán que supo esperar tranquilo a que se presentara una mejor oportunidad. Aunque vaya en contra de nuestra naturaleza, tenemos que aprender que no todos los problemas se resuelven interviniendo. Esto es difícil de entender porque a veces nos sentimos acorralados y nos angustia pensar que no hay salida. Ahora, el nivel de preocupación siempre va a depender de la importancia que le demos al problema. Ante esto, lo mejor es hacer lo que hizo el capitán en esta historia, esperar. Esperar a que todo se aclare, o a que estemos más tranquilos y podamos ver una salida. Esto es importante porque, en momentos de tempestad, es mejor no hacer cambios ni tomar decisiones, ya que hay muchas posibilidades de elegir el camino equivocado. Las grandes decisiones deben hacerse en calma y con claridad. El sabio Salomón, en Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, dijo Todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. El protagonista de esta historia terminaba diciéndole a sus alumnos que desde entonces, cada vez que se sentía acorralado o angustiado por algo, se sentaba a tomar un té. Si te gustaría conocer más de la importancia de esperar, te recomiendo la guía Por una Vida Mejor, que te ofrecemos de regalo y podés solicitarla de forma gratuita en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La guía Por una Vida Mejor te va a ayudar a crecer en los diferentes aspectos de tu vida para que puedas vivir un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.